Bien, hemos mantenido el equipo de gobierno una reunión con la Cámara de Comercio, con su presidente y una buena parte de su comisión ejecutiva. Hemos hablado con franqueza sobre el problema que para la Cámara plantea, o se le plantea, el no estar representados en la mesa del Plan Besaya. Nosotros, lo que hemos dicho, les hemos comentado, bueno, pues que realmente el equipo de gobierno estamos orgullosos del trabajo que está realizando la Cámara en Torre de la Vega a lo largo de la historia y en los últimos años. ¿Qué contamos con ellos? Pues para el plan estratégico de Torre de la Vega, o no puede ser de otra manera. Es el plan que estamos empezando a elaborar en este momento, el equipo de gobierno y que, lógicamente, tiene que aprobar el pleno municipal. Entendemos todo lo que representa la Cámara de Comercio en Torre de la Vega y que siempre hemos tenido y vamos a hacer el mayor esfuerzo por mantener con ellos un buen espíritu de colaboración. Creo que realmente la ciudad en este momento no se puede dar el lujo de tener enfrentamientos ni con la Cámara de Comercio ni con los sindicatos, sino que todos tenemos que remar en el mismo sentido. Y respecto a la mesa, bueno, en la mesa nosotros, el equipo de gobierno de Torre de la Vega, a través de su alcalde, está representado en la mesa del plan Vesalla, pero está representado como está representando a la comarca del Vesalla, no solamente representando a Torre de la Vega. No hay que olvidar que son los alcaldes de la comarca del Vesalla los que eligen a los representantes y entre ellos está el alcalde de Torre de la Vega. El alcalde de Torre de la Vega tiene la obligación de defender a los intereses de Torre de la Vega, pero los intereses de toda la comarca del Vesalla, porque para eso, repito, para eso se le ha elegido. En la constitución de la mesa del plan Vesalla para Torre de la Vega, pues se dejó constancia en las intervenciones que hubo de que la Cámara de Comercio podía estar representada, pues sus iniciativas, sus documentos, sus programas, a través del alcalde de Torre de la Vega, como otras instituciones que quizás quieren hacer que ser escuchados o al menos que se les tenga en cuenta. Es decir, la Cámara de Comercio se les ha expuesto esa posibilidad, ellos consideran que eso es totalmente insuficiente, lo cual hay que respetarlo. Nosotros, es verdad, que le habíamos propuesto eso, ¿no?, que hiciesen las propuestas a través del ayuntamiento de Torre de la Vega o a través del alcalde, en este caso, y que nosotros las pondríamos encima de la mesa y las defenderíamos realmente como si fuesen nuestras. ¿Qué se puede hacer en este momento ante la mesa de concertación, que entiende que los que tienen que estar representados en la mesa del Plan Besaya son los sindicatos, son la COE, Cepime, que entienden que representan a los empresarios y que sea el Gobierno y que sean algunos representantes de los ayuntamientos? Bueno, pues, el compromiso que puedo adquirir, que puedo adquirir en nombre del equipo de Gobierno, porque, repito, soy representante de la comarca del Besaya, no representante de Torre de la Vega, sí de Torre de la Vega, pero más que de Torre de la Vega, es en la próxima reunión que haya de la mesa sectorial exponer la reunión que hoy hemos tenido, exponer cuáles son lo que desea, lo que quiere la Cámara de Comercio de Torre de la Vega, que lo que quiere estar con voz y sin voto, y realmente, bueno, pues, como ayuntamiento, la verdad es que no tenemos ningún problema en que la Cámara de Comercio pueda estar con voz y sin voto en esta mesa, pero realmente, es más, lo defenderé ante el resto de los alcaldes, porque realmente la decisión es que lo que hablamos, lo que se va a defender como ayuntamiento de Torre de la Vega va a ser consensuado con los demás ayuntamientos de la comarca del Besaya. Entonces, será, en última instancia, quien la mesa del plan Besaya decida si creen que es oportuno que esté sin voz y sin voto la Cámara de Comercio o que realmente se siga defendiendo, que no lo sabemos, que no lo sé en este momento, que sea el alcalde de Torre de la Vega quien lleve todas las propuestas que hagan la Cámara de Comercio u otros agentes de Torre de la Vega. Lo que sí haremos es el máximo esfuerzo para que esto, de alguna manera, la Cámara de Comercio pueda encajar dentro del plan Besaya y creo que se puedan ver representados de alguna u otra manera, porque creo que eso es bueno para la ciudad y lo que buscamos desde el equipo de gobierno es lo mejor para la ciudad. En estos momentos de crisis creo que todos tenemos que sumar y creo que los enfrentamientos serían lo peor que le puede ocurrir a la ciudad en este momento. Creo que todos somos responsables, tanto sindicatos como empresarios como partidos políticos como equipo de gobierno, que en este momento nos podemos dar el lujo de ponernos a enfrentamientos porque eso iría en contra del comercio, en contra de la industria y creo que lo que haría es meter la ciudad en una crisis aún mayor que creo que nadie le deseamos. Por tanto, ya para terminar, reconocer el enorme trabajo que la Cámara de Comercio hace por la ciudad y comprometerme a, de alguna manera, ser la voz de la Cámara de Comercio en esta mesa de plan Besaya. Lo primero, exponiendo cuáles son sus reivindicaciones, diciendo claramente que no es ninguna locura que la Cámara de Comercio pueda estar sin voz y sin voto, pero dejando bien claro que tampoco tengo como equipo de gobierno ni como ayuntamiento de Torravega voy a ser, o vamos a ser, o voy a ser, como representante que soy, el que voy a tomar la decisión final de si la Cámara va a estar o no va a estar en esa mesa. Yo creo que la Cámara puede aportar mucho estando en la mesa o estando fuera de la mesa y que la Cámara se la tiene que tener en cuenta dentro o fuera de la mesa. De alguna forma, yo creo que, en principio, agradecer las palabras del primer teniente alcalde y del alcalde de nuestra ciudad, granilocuentes y de fácil verbo y cariñosas hacia la institución. Muchas gracias. Pero, a continuación, hay un pequeño desenfoque que le podemos agradecer porque se nos está brindando estar en el plan estratégico, lo cual ya casi, casi por las circunstancias se nos hace como una forma especial o excepcional, cuando, en buena lógica y por naturaleza que tiene la institución, tendría que sumarse de una forma absolutamente natural. Pero es que incluso nosotros ya tenemos nuestros problemas de fiabilidad, y no con el equipo de gobierno, sino con las presiones que el equipo de gobierno en un momento determinado pueda tener, bien por la línea de sus propios consejeros o bien por la línea del gobierno, porque no dependen exactamente, en el momento que tengan que recibir algún tipo económico, algún tipo de situación para que se haga viable, bueno, pues nos podemos encontrar en la situación que nos estamos encontrando actualmente. Con lo cual, nada, agradecerlo, pero que, definitivamente, aquí hay una situación de fiabilidad. Pero es que nosotros, incluso, hemos comentado en la reunión que lo más inmediato, lo que estamos reivindicando, lo que estamos pidiendo cariñosísimamente, es que se nos facilite una reunión, señores, una reunión, con nuestros consejeros del equipo de gobierno, responsables, porque, repito, se nos da la vez para el 10 de febrero, y quiero situar que la mesa tiene previsto reunirse a finales de enero, lo que he leído, por el medio, no, oficialmente no lo sé. Luego, se nos está dando un plazo, pues yo considero fuera de todo lugar. Y fíjense ustedes, señores, que no les hace falta, pero fíjense, que estamos hablando de una región de 500.000 habitantes y 500.000 metros cuadrados. Que nos conocemos todos, que sabemos todos de qué pecogeamos, y que estamos solicitando al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torlavega que nos posibilite una reunión con sus compañeros del equipo de gobierno de Cantabria. Entre ellos, la Consejería de Industria, que es nuestro tutelante. Recuerdo que somos una institución pública que dependemos de la Consejería de Industria. Esa es la solicitud más importante que nosotros hemos transmitido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torlavega. Evidentemente, todo ello para que desemboque, como he dicho y he reiterado, estar en la mesa del plan Besaya, simplemente con nuestras aportaciones y con voz. Sin voto y sin participación económica, por una lógica situación de territorio y por una legalidad que nos permite institución pública, repito y reitero, no digo más, que lo permite la ley. A nivel personal, como alcalde de Torlavega, no tengo ningún problema en que la Cámara esté con voz y sin voto en esta mesa. Efectivamente, pero repito, yo soy un representante de los alcaldes de la comarca del Besaya. No voy allí únicamente como alcalde de Torlavega, no voy como alcalde de Torlavega, sino que voy como alcalde que representa al resto de los alcaldes o una parte de los alcaldes de la comarca del Besaya. En cuanto a lo que yo no había comentado, pero que yo no tengo ningún problema, o no tenemos ningún problema en hablar con los consejeros de Industria y el consejero de Empleo, para que hagan un hueco, hagan un esfuerzo para reunirse con la Cámara de Comercio de Torlavega, si es posible, antes del 10 de febrero. Así se lo haré costar. Al final ya no depende de mí, pero realmente el hacer esa mediación para ver si es posible adelantar esa reunión, me comprometo aquí públicamente a hacer esa gestión. Y a partir de ahí, bueno, yo más no puedo hacer, pero si lo puedo hacer, lo haré. Lo único que puedo hacer es reiterar lo que he dicho. No existe ni lógica ni legalidad para no estar. Y el problema está que nosotros, antes de emprender este camino, hemos emprendido otros, hemos enviado los escritos y las decisiones del Comité Ejecutivo, y hemos solicitado esa información y hemos solicitado estar, y no tenemos ninguna respuesta oficial. Ninguna respuesta oficial. Por lo tanto, no tenemos criterio para saber por qué no estamos. Vamos, claro, vamos a ver, yo he leído, eso no se lo puedo atribuir a nadie en especial, pero volvemos al mismo sitio, puro y duro diálogo social, no, están ya incluidos los ayuntamientos, ya nos salimos de esa parte. Y además, he repetido, y repito, el único que tiene poder ejecutivo para que podamos estar o no es el Gobierno de Cantabria. Pero no tenemos respuesta oficial, que es lo que todavía nos preocupa muchísimo más.